¿Quiénes somos? Somos una entidad cristiana, interconfesional, de servicio a la Iglesia, que responde a las necesidades de las personas, realizando la más amplia difusión de la Palabra de Dios y motivando la interacción con el Evangelio Integral de Jesucristo. Servicio a la Iglesia Distribuimos material bíblico y desarrollamos proyectos en comunidades vulnerables. Impartimos seminarios a líderes de iglesia, institutos bíblicos y comunidades educativas. Evangelización Fieles a nuestra labor social, hemos desarrollado campañas que promuevan la solidaridad con poblaciones necesitadas de la Palabra de Dios. Hechos de Paz Esta campaña busca donaciones para ayudar a iglesias establecidas en zonas de conflicto armado. Los pueblos indígenas reciben la Biblia. Las etnias indígenas colombianas en muchas oportunidades han sido marginadas socialmente, algunas incluso son analfabetas, y por tanto, no han tenido la oportunidad de contar con la Biblia. Tú también puedes hacer parte de esta maravillosa labor a través de tus oraciones y donaciones. Apóyanos y únete a nuestra causa para continuar transformando vidas con la Palabra de Dios.